Y en el Ateneo Juvenil de Carvab, Virando al Futuro, una de las instalaciones más importantes ha sido la de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, que David Miasso un poco resumió un poco lo que están trabajando, han articulado ya con diputados, con muchas instituciones, básicamente pensando en la generación de trabajo. Sí, exactamente, nuestro foco está en generar política pública orientada a generar empleo genuino. FADA nace como una iniciativa de tratar de actuar sobre la política y sobre las decisiones políticas desde el punto de vista de la propuesta. No reaccionar cuando el gobierno hace algo y al sector no le gusta, sino generar desde el propio sector propuesta. Además sin un alineamiento partidario, que eso por ahí les da más credibilidad. Y tienen propuestas concretas, ¿cuáles son algunas de ellas? Claro, bueno, nos definimos como una institución política a partidario porque nos dedicamos a la política. Y hoy presentamos las más importantes, son algunas medidas como sacar los derechos de exportación, excepto a la soja que puede ser un periodo más gradual, los ROE, muchas medidas tendientes a promover la transformación y el agregado valor, como son las amortizaciones aceleradas, medidas para las carnes, el sector lácteo, los biocombustibles. Bueno, ¿y qué respuesta han tenido los jóvenes? Han hecho preguntas también para intercambiar, ¿cómo crees que se puede seguir trabajando? Bueno, los jóvenes creo que son el sector más dinámico dentro de las instituciones que componen el agro. Siempre están muy activos, de hecho todos nuestros informes y las infografías que elaboramos siempre son los que más las difunden, más las difunden por Twitter. Y hoy tuvimos una muy buena recepción, quedaron sorprendidos y siempre están necesitando, al igual que el resto de las instituciones, de información y propuestas claras para poder retransmitir al resto de la sociedad. Bueno, muchas gracias David. Gracias a ustedes.